Y aquí vamos. Para mí esta es la mejor, para mí es lo que mejor se rescata de la liga mexicana. Sí me fijé en el ritmo al hacer esta plantilla, pero no es solo el ritmo, también fui compensando algunas cosas. Así es que vamos a empezar, ya están viendo de fondo aquí, miren, esto es de puros argentinos, es la plantilla con la que inicié. Y bueno, aquí está Marti al cedido, Manuela cedido haciendo ahí lo de los Squad Builder Challenge. Que ya traeré un video sobre eso y abriendo unos cuantos sobres, ya eso vendrá pronto. Solo quiero que venga el otro equipo de la semana porque este, no sé, aparte de The Brewing no hay mucho que rescatar. Así es que no me da ganas de abrir sobres por el momento. No he abierto sobres, todo lo que tengo en mi cuenta es, todas las monedas que conseguí fue desde la web. Y ahorita jugando, que llevo un ratillo jugando. Más que nada voy intercambiando, juego con esta plantilla offline, con la de argentinos juego offline. Y con esta liga mexicana juego online, así es que pues voy intercambiando y no gasto para lo que es las formas físicas. Si se fijan aquí están cansados, pero se van a recuperar después de tan solo un partido se recuperan. Pero puedes usar dos veces la plantilla, o sea, puedes jugar dos partidos con esa plantilla y no hay problema. Juegan bien, no se cansan, está muy bien. Así es que eso es para ahorrarte, mira, ya te estoy dando trucos aquí. Eso es para ahorrarte las formas físicas y no estar gastando ahí dinero ni los contratos. Bueno, eso sí los tienes que gastar lamentablemente. Ni modo, eso sí hay que gastar dinero. Bueno, ya basta de introducción, ya basta de estarles dando consejos aquí de Ultimate Team. No va de eso mi canal, más que nada yo me dedico a jugar y a mostrarles cómo juego. Así es que bueno, ya basta de introducción, vamos a enseñarles lo que es la plantilla de la liga mexicana. En la portería empezamos muy muy fuertes. Miren nada más, pero esperen, esperen, esperen. Vamos a ponerle aquí luego. Aquí está, aquí está. Liga mexicana. Ponemos y luego, luego nuestro portero. Nada más y nada menos que Tiago Volpi If. Este lo conseguí desde la web. Tiago Volpi If. Me costó las 10 mil monedas. Tal vez es innecesario este gasto tan rápido en el Ultimate Team. Pero es un jugador de mi club. Luego, luego la primera semana sale un If de él. Obviamente lo tenía que comprar. Me dio 82. No sé, no he probado el normal. Pero el If en dos partiditos que he jugado no ha hecho ninguna cosa rara. Vamos con el primer central que es Murillo. Y el segundo Vegas. Más que nada ellos dos son por el ritmo. Uno tiene 70 y el otro tiene 74. Más que nada es por eso. Pero no se asusten al ver ahí un plata feo ni un oro feo. Van bien, van bien. De defensa derecho tenemos primero a... Nada más y nada más que Aguilar. Y de defensa izquierdo tenemos a Pérez. Este Pérez yo creo que lo recuerdan. Pero de defensa central lo usaba bastante en FIFA 16. Ahora lo estropearon un poco porque es defensa derecho. Pero yo no sé, no confío en defensas izquierdas de la liga mexicana. Así es que prefiero poner a Pérez. Aunque esté ahí cambiado y va a tener un poquito menos de química. Pero tampoco es que le afecte tanto. Así es que lo pongo ahí de defensa izquierda aunque él sea derecho. Y mira, ahí está muy bien. Y aparte mira, si lo haces así le da un poquito más de link ahí. Un poquito más, ¿no? El medio contención tal vez ustedes aquí me digan que hay más opciones. El Gallito Vázquez, no sé, Mejía. Pero yo me voy con Gargano. ¿Por qué? Porque ahí van a ver ahorita el centro del campo que van a estar un poquito chaparritos. Y quiero alguien que sea un poquito más físico. Que pueda quitar un poquito más el balón con el cuerpo y demás. Y bueno, más que nada este no es de ritmo ni nada. Para mí un mediocampista defensivo no es de ritmo. Es de cortar. Mientras tenga buena defensa va a cortar. Así es que me decidí por Gargano. Y aparte tiene muy muy buena media. Vamos con los medio centros. En los medio centros tenemos a alguien que le dieron una subida increíble. Que es Gutiérrez de plata. No recuerdo si era brillante. Creo que no era brillante. Pero de plata pasó a oro. Y con media 76. Y del otro lado tenemos a mi jugador favorito. Que no puede faltar nunca en ningún cuadro. Orbelín Pineda. Este centro del campo me encanta. La verdad muy rápido. Muy ágil. Y ambos recuperan. Tampoco es que se queden. O sea, miren. Miren ahí a Orbelín con 62 de media. Y aún así baja. Gutiérrez 67. Y aún así bajan por el balón. Me encantaron. Gutiérrez creo que es el único que tiene una carta de química. Bueno, no sé si son cartas de química o qué. Se le puse el de motor. Y bueno, lleva un gol. Ya vieron. Orbelín lleva dos goles. Ahorita creo que dos goles y dos asistencias. Mira, es que se centró del campo. Orbelín no puede faltar. No es nada más que sea fanboy de Orbelín. No puede faltar. Le subieron tres de media. Pero le bajaron el ritmo. Lástima. Pero bueno, no importa. No importa. Sigue corriendo casi igual. De extremo izquierdo tenemos a alguien que en el último video le tiré con todo. Fue Irving Lozano. Pero ya no es un plata feo de estos de 74. Ahora es un bonito oro brillante de 76. 93 de ritmo. 71 de tiro. A ver, ya un poquito más, ¿no? Un poquito más de tiro. Yo creo que merece un poco más de tiro por lo último que ha hecho en el equipo. De hecho, este fin de semana le metió un golazo al Gallos. Ya ni modo Irving. Irving como que sintió las críticas mías y dijo, a ver, que no tiro bien. Le metió un golazo al Gallos. Pero bueno, también lo critiqué un poquito por la calentura de la final y demás. Lo iba a meter. Lo iba a meter. Prefiero a Lozano que a Quino. Y de extremo derecho no tenemos a nadie, como pueden ver. Es que está en medio derecho. Vamos a buscarlo. Medio derecho. Aquí está. Y es Carlos Sánchez. El Pato Sánchez. El Pato Sánchez. Es con 90 de ritmo. 73 de tiro. Muy parecido a Irving. Con más media. Un poquito más completo este Sánchez. Y también tiene eso de que baja mucho, ¿eh? Sí baja. Tiene, como pueden ver, defensiva tiene media. O sea, que sí baja. Costó muy barato el equipo. El equipo es barato. Excepto por, pues, obviamente Volpi. Ahorita paso por los precios más o menos para hacer un cálculo. Y ahora vamos con el delantero centro. Es alguien que ya es conocido aquí en el canal. Que lo usé bastante en otras plantillas de FIFA 16. Y que me costó un poquito caro. Pero es Dorland Pavón. Que media 77, 88 de ritmo. 78 de tiro. Muy completo. Físico tiene 75. La verdad, muy, muy, muy completo. Un delantero que quería. Y, por cierto, curiosamente, curiosamente, quiero compartirles este dato. Me explicaron la de venderme a un jugador con un contrato. Que fue Dorland Pavón. Hice sniping y ahí vi bien 1500 monedas. Me parece. A ver. Sí, 1500 monedas. Vi a Pavón. Y lo compré. No vi los contratos ni nada. Lo compré. Y, bueno, tenía uno. Pero, bueno, ya le apliqué contratos. No hay gran problema. Acabo de hacer la cuenta rápido de todo lo que vale este equipo. Y vale la famosa cantidad y preciosa cantidad de 16,400 monedas. Obviamente, sí es muchísimo. Y tú dices, ay, es mucho, mucho. Sí, es bastante. Pero, a ver, quítale 10,000 de Volpi. Y te queda que este equipo costó nada más y nada menos que 6,400, ¿no? Y puedes abaratarlo un poquito más. Y si quitas a Pavón y Orbelín, que son otros que salieron un poquito caros. Así es que Barata no tiene la plantilla. De Barata no tiene absolutamente nada. Pero vamos a ver esta plantilla en acción que yo creo que es lo que más quieren ver. Ahí está. No se encontró equipo y da la casualidad de que vamos de local. Nunca, muy pocas veces yo creo les toca verme jugar de local. Más que nada por mi plantilla. A ver, yo estoy de local. Cámbiate la playera, por favor. Cámbiatela. No me la voy a quitar yo, ¿eh? Ahí está. Se acabó por cambiar la playera. Ahora tuvimos que entrar y salir. Yo creo que lo fastidié, ¿eh? Yo creo que lo fastidié. Pero bueno. Es que quiero jugar con la de Querétaro. Y miren qué equipo. Miren qué equipo. Contra qué equipo hay que probarla, ¿eh? A ver, ¿a quién tenemos ahí de préstamo? Bellerín, Suárez, Mares, Martial. El MCO no lo reconozco. Las caras... Me he dado cuenta que las caras cambian bastante. De un año para el otro. O sea, pareciera que no cambia. Pero sí, sí cambia. Este, bastante las caras. O sea, de pronto ya no lo reconozco bien. Y digo, ¡ay, se ve más viejo ahora! No, pero no sé. No sé. O sea, yo los veo diferentes. Bueno, y aquí muy confiado, ¿no? Vamos contra Suárez y todo. Y yo hablando de las caras de FIFA y demás. No importa. Así, así confío. Confío en la... Confío en esta poderosa alineación. En esta poderosa plantilla. Vamos a ver qué tal nos va. Uy, 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 uy. Ese Suárez, ese Suárez. Ese dientón. Que no nos muerda, que no nos muerda. Hay que ponernos vivos. Mira, Chaparrito y todo. Pero Orbelín ganó ese balón. Y después lo pierde Sánchez. Me va a costar trabajo. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Pum! ¡Tiro! ¡Palo! ¡Rebote! ¡Tiro! ¡Rebote del asco! ¡Y golazo de Dorlan Pavón! ¡Gol de Pavón! En el minuto 8. Con un rebote de esos. Te da nasco. Pero ahí está. Y mira. Traspasando también a no sé quién. Muy, muy buen gol. Hubiera quedado muy bonito que entrara la primera. No entiendo por qué. O sea, Steve. Si va a entrar de todos modos el balón. Deja que entre a la primera. Se ve más hermoso que entre a la primera. Que ahí, que con los rebotes, no sé. No, no. Ya no acaba por ver, por lucir el gol. ¡Gol! Bien. Excelente. Buen pase. ¡Pavón! ¡Pavón! Creo que se la tiré en fuera de lugar. Pero de todos modos, Sentencia Gargano estaba en posición de fuera de juego. No, no cuenta. No vale. Si no, ya irámos 2-0. Pero ya, ya. Está teniendo el balón, pero provoco, provoco llegadas. Cuidado con el dientón que nos muerde. Cuidado. Muy bien. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Sí, sí, sí. Sí, pasó. ¡Oh! Y cerca. Tiro de esquina, ¿no? Tiro de esquina. Sí, tiro de esquina. Orbelín. ¡Orbelín! ¡Ay, Orbelín! ¡Orbelín! 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 Y con el único que hago el gap, va a ser con Orbelín sin EDA. Porque yo he visto festejar varias veces así. Así es que con él es el único que vamos a hacer en DAP. Y ahí está Orbelín sin EDA. Me bajó el volumen del juego. Eso es muy extraño. Ahí está. 2 a 0. Muy bien. No quería hacer eso. De ahí, medio Orbelín queriendo no, acaba haciendo el gol. Y tiene buen equipo, ¿eh? Quieras o no, la delantera es matona. Y le estamos ganando, le estamos ganando. Y David Luiz, David Luiz, es buen jugador. Me marcaron falta, ¿verdad? Ah, falta él. Eso me gusta, eso me gusta. A ver, vamos a ver. Iba a cambiar de cámara, pero no. Vamos a tirar un centro. Mira, aquí. Para después hacerle así. Ay, sí le quedó ahí. Murillo. No. Ahí se le agarra a Dorland Pabón y es gol, ¿eh? A ver, aquí, en esta. Me está costando. Los centros, muchos veo que le tiran. O sea, dicen, ay, la voy a poner ahí. La ponen ahí y después rematan y gol. Yo no. Yo me cuesta muchísimo trabajo. Pero mira, ahí Orbelín otra vez. Y Orbelín. Segundo gol de Orbelín Pineda. Anda con todo Orbelín Pineda. Si me quieres criticar que soy fanboy de Orbelín Pineda y lo meto al campo, con esto, con esto no hay forma. No tienes con qué, con qué derecho criticarme. Orbelín Pineda es un jugadorazo muy completo, ¿eh? Ahí está. 3 a 0. 3 a 0. Y ahí lleva 2. Vamos a ver si puede hacer un hack trick Orbelín Pineda. ¡Ay, no! ¡No! ¡Me entregué! ¡Uy! El poste. El poste me acaba de salvar. Muy bien, Mare. Muy bien. Me acaba de salvar el poste. Hermoso poste. Te amo, poste. Se acaba la primera parte. 3 a 0. Ahí ya están viendo el potencial de la plantilla. Tiene más posesión el rival. Eso sí me está costando tener más posesión. Pero es que la gente cubre mucho el balón. No entiendo. No me gusta a mí esa forma de juego de estar cubriendo ahí el baloncito con el cuerpo. Pero, bueno. Ni modo. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Si no puedes coger mi rival. Ah, mira. Las skills. ¡Qué jugada de crack! ¡Volpi! ¡Uf! Se quedó parado Volpi. Muy raro. Muy raro. No me gustó eso. Siento que ahí debería de lanzarse el portero. He visto eso dos o tres veces que el portero como que se queda ahí la estatua. Pero no me gusta mucho. Prefiero que se lance. Que haga el intento. Cuidado que se puede venir aquí el handicap. Las cosas extrañas de FIFA. Que eso no se va. Eso se queda en el juego año tras año. Y hay que cuidarnos. Y miren los rebotes. Ya empezamos con los rebotes. Pero tenemos a Volpi. Tenemos a Volpi. Atrás. Ah, qué bien. Gargano. Gargano. Gargano con el rebote. Y el portero. Vamos a ver. Tiro de esquina. Otro tiro de esquina. He tenido bastantes. Ya tengo que meter uno. A ver. Vamos a ponerla esta vez. Vamos a mandar el pasado. Un poquito pasado. Pero es que con el lag no puedo calcularle bien. Ay. Uf. Cerca. Uy. Uy. Viene. Tiro. Rebote. Ah. Ahí era para sentenciar y fallamos. Ay. Me la regaló. Uy. 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 Ay. Dios. Irving. Ya empezamos con Irving. ¿Qué? Ni siquiera le di que le... Sí le di que le tirara así. Pero no le... Creo que le debí de mandar efecto. Pero no le tuve confianza a su poderoso pie de Irving como para mandar efecto. Excelente. Buena barrida. Tocas con Orbelín. Orbelín ya lo vio correr. A ver. Sánchez contra Da Silva. No, no es Da Silva. Luis. 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 Sánchez. Sánchez. Pavón. Pum. Ah. Pum. Salimos. Y va a ser la última jugada. Y va a ser de Dorland. Dorland Pavón. Dorland. No la pudo ganar Dorland. Se acabó el partido. Tres por uno. Ahí está. Lo que puedes hacer con esta plantilla. La verdad es que no sé si al segundo tiempo se cayó el equipo. O fue de que iba con lag. Al último sí iba con lag. Más que nada fue por ahí en la mitad de la segunda parte empezó a pegar lagazos. Pero ya vieron, ¿no? O sea, el equipo va muy, muy bien. El medio campo muy, muy bien. O sea, tú los puedes ver plata, pero es que en serio juegan a veces como dioses. Por el momento, pues, me voy a encontrar muy... Con rivales muy equilibrados. Después, quién sabe. Después sí ya me va a costar más trabajo jugar con esta plantilla. Porque ya me mete que no sé quién if. Que aquel toti. Que aquel no sé cuál. Unas cartas de 98. Entonces se me complica más ganar estos partidos. Ahorita está muy equilibrado. Están los cuadros muy a la par. Y se me hace más fácil ganar. Que bueno, tampoco es que tuviera un equipo muy, muy malo. Martial, Suárez y Maris. Quién no los quisiera tener. Después la defensa, Bellerín y David Viz. Creo que tenía para hacer un poquito más. No que se comiera este 3 a 1. Orbelin Pineda, el jugador del partido. No es que sea fanboy. Es que juega bien. Bueno, sí, sí, soy fanboy. Pero juega muy bien. Dos goles de él y uno de Pavón. La verdad, excelente. Vamos a despedir la plantilla. Vamos a verla. Y bueno, aquí está la plantilla. La verdad, excelente. Excelente la plantilla. Va muy bien. Me gusta mucho. ¿Cambiaría? Si cambiaría alguien sería Vegas. Pónganme por quién lo cambiarían. Medio campo yo creo que no. Inmovible el medio campo. Tal vez Gargano. Pero es que corta muy bien los balones Gargano. Por el momento esta plantilla lo voy a tener un buen rato. Ya después me cambiaré. Iré comprando jugadores. Me iré cambiando a otra liga más potente. Y poco a poco ir comprando jugadores. Por estos mesecitos vamos a tener muy activa esta plantilla. Así es que la verán más tiempo. Espero que se hagan la plantilla. Si gustan mandar una recomendación o algo, adelante. Estamos aquí con mucho gusto. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.